¿Qué calle es esta? La Fontaine, la Fontaine, Másares. La Fontaine, miren, pues aquí está todo, ¿verdad? La Pachanga. Hola. Los frescos en la calle, la Condi. Sí, ya viene, ya le hice un hombre. Este, me dicen que alguien de la delegación está hablando por teléfono, le dio el permiso, entonces vamos a enterar quién fue la persona que... Ahora, dice un call, ¿cuál es tu nombre? Nos va a acudirle quién tenía permiso. Soy Xochigal de la delegada. Ok, hay que encierrarla, sí. Sí, no, aquí está Xochigal. Está Xochigal, la delegada. Esta delegación no está dando permiso para Food Drops. He recibido 50 solicitudes. No hay manera, no están previstas en la ley. Este, pues a rato esto se va a llenar de su truco. Los vecinos van a creer que me están pasando una lana, lo cual no es cierto. Este, aquí está. El negocio, está interesante el negocio, no lo puedo negar, pero no son legales. Entonces, este, pues, estamos aquí en espera para que se retire. ¿Lo puede empezar a recoger? ¿Recogemos, jóvenes? Sí, claro, sí. ¿Verdad? ¿Recogemos? Sí, sí. No hay permiso. Déjenlos, acaba de cenar a los señores. No, tampoco soy tan nojaldra. Está complicado, es difícil gobernar, entiendo, pero, pues, no hay manera de violar la ley. ¿No le dijeron quién? No, pues, bueno, pues ya llevamos aquí desde la presentación pasada, pero, pues, no nos terminaron, quizás, lo de hoy, ¿no? Ni modo, tuvo la mala suerte que llegara la delegada, este, son los famosos tolerados. ¿Y qué, le pedían una lana a la administración pasada? ¿O actualmente está dando alguna lana a alguien? Es de esta administración, es de esta administración, apenas acaba de poner. ¿Cuándo se empezó a poner? Tiene como dos meses. ¿Dos meses? Pero desde el, bueno, desde el año pasado ya no sabemos. Pero, pero ellos están aquí, ellos están aquí en vía pública y no tenemos esto. Y lo que nos manejaron fue eso, que les habían dado el permiso de la delegación. Por eso, eso lo tienen que consultar conmigo. ¿Saben que no hay food trucks autorizados? Está bien. Este, si me interesa, ojalá me digas. ¿Quién? ¿Quién te autorizó? Sí, no, pues, ahorita, yo directamente no, pero, yo no tengo el nombre, pero ahorita, pues, lo testigo. Échenlos de cabeza. Son los corruptos. ¿Quién te autorizó es un corrupto? Sí, pues, sí, no. Y si diste una lana peor, ayúdame a denunciarlo para meterlo a la cárcel. Ok, ok. Pues ahorita, ahorita me va a volver la llamada, ahorita te consigo el nombre. Bueno. Pero bueno, pues ya vamos levantando. Es lucha de todos los días la cultura de la legalidad. No me quiere decir quién en la delegación la autorizó. Pero ustedes tienen que ponerse bravos. Sí, yo voy a dar mi celular para cuando alguien dé una autorización. Acuérdense que no hay manera, ¿eh? No hay manera. Estamos en la lucha de quitar y se nos ponen nuevos. Seguimos desmontando el negocio. Reconozco que el negocio está interesante. Es un concepto novedoso, pero es ilegal. Ojalá la asamblea legislativa legisle, ¿no? Para que yo pueda darles los promisos como Dios manda. Coincide el vecino. ¿Tú eres el dueño? No. ¿No? Empleado. O sea que los dueños se rascan la panza y aquí ustedes chambeando. Algo así, por supuesto. Pero generalmente los dueños tienen influencias, tienen contactos. Y bueno, hoy ha sido día de agarrar infraganti a medio mundo. No traigo los lentes, no puedo leer. ¿Encontraste el diente acá atrás? ¿Aquí no está? ¿Aquí? Para contestar los periscos, estoy medio sergatona. ¿Veja la de? No, no sé. Bueno. Este, de rato leo sus. Mensajes. Pero voy a seguir aquí en Polanco. Donde había sido el día de la ilegalidad. Sí, ¿verdad?